ok chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de las island of survival en esta ocasión vamos con el segundo spoiler dado el caso de que en el vídeo anterior en menos de 5 horas llegamos a más de 150 likes esta meta va a ser de 150 likes bueno de este vídeo dado a ese caso obviamente porque les gustó bastante el vídeo del nuevo mapa y trabajo y tal entonces por eso vamos a poner la meta de 150 likes el segundo spoiler bueno esto ya no es spoiler en sí pues el adelanto es una ballesta y un mazo o a qué me refiero un martillo este mazo no es para recolectar piedra o cositas así porque en realidad no lo vi pero lo que sí vamos a ver trocito de vídeo nada más de lo que es ya saben de qué youtube estoy hablando bueno de tips y gaming que es que estoy sacando los vídeos en realidad porque él el único que conozco en realidad que tiene una cuenta en china y mamá de y media y desde ahí que estoy sacando los vídeos clips para transmitirlo a español y en como les digo ya que lo hace en directo pues los traigo yo en vídeo para resumirlos y no más contar esa parte o hacer resumen en pocas palabras volviendo al tema lo que van a implementar son las dos cosas que estoy poniendo ahorita mismo en pantalla ballesta y y más o sea martillo este martillo es no sé ya no va a ya no van a existir de por sí ya los mele que son tipo el bate el machete de cocina y no mentira el cuchillo de cocina y el machete que es el blanco el el cheto por así decirlo ahora ahora tenemos el mazo este mazo literalmente ahorita van a ver rompe una puerta de madera en uno en menos de 20 segundos menos de 20 40 30 segundos en vez de estarle pegando con un cuchillo ahí durante un minuto o un minuto y medio lo rompe súper fácil una cosa a considerar que es rarísima es que la ballesta usa balas de escopeta yo me quedé flipando porque wey una ballesta tío usa flechas usando balas de escopeta obviamente toca arreglar esa parte porque pues obviamente también está en beta o sea tampoco ese desarrollo está en beta a punto de salir entonces tal vez lo arreglen le pongan flechas y cositas lo que sí voy a adelantar y voy diciendo desde ahora es que tanto el mazo como la ballesta tal y como lo tenía como tal como lo estaba pensando debería de poderse craftear sin una mesa de crafteo o encontrarse y si efectivamente las dos cosas se encuentran en las cajas que están en la calle saben que van farmeando calle o van haciendo carretera calle como le quieran llamar o barrileando y de las cajitas pequeñas o grandes que les toquen les puede tocar o la ballesta o el mazo ya como les digo el mazo creo haber escuchado por ahí que también sirve para farmear más rápido es no sé decirles pero la función que yo le vi es que por lo que estoy viendo o sea cuando pega potente esa mamada pega potente literalmente pega durísimo porque una puerta le baja 30 de una y creo que un machete le baja 20 no sé no me acuerdo bien cuando le baja un machete en sí a una puerta de madera pero baja bastante así que nada vamos a proceder a ver a ver el vídeo y ya viendo los dos cosas que también me estaban preguntando en los comentarios del vídeo anterior que hice de spoiler porque incluso ahí en ese vídeo vieron una ballesta que le salió a él tarjeteando y así pero lo saco de duda la ballesta literalmente se puede conseguir haciendo calle y el mazo por igual ya eso es un punto muy grande porque como saben que en rust prácticamente la ballesta es la cosa más simple y lo que debió de tener el juego desde un principio así que nada sin nada más que decir o no sin nada más que enredarme vamos a ver el vídeo y les voy a mostrar cómo se ve y la cosita del mazo y toda esa cosita así que nada vamos a ver el vídeo y vemos qué tal ok este vamos directamente al grano miren vamos a poner el vídeo miren fíjense aquí vamos a retroceder fíjense en la caja que le salió vamos a retroceder un poco más para poner pausa justamente cuando le sale prácticamente miren la caja es una es una caja normalita de estas que aparecen por la calle miren una vez a verte la caja sale una lleva decir una bazooka tío what the fuck sale una ballesta como están viendo y salió el mazo abajo estamos hablando que pueden salir todos los dos y otra cosita que quiero mencionar rápido el micrófono del juego es el que está viendo en parte superior derecha es algo que puede ser que implementen aún no se sabe eso lo llevan mencionando desde hace muchos meses y aún no lo añaden o sea que esté en la versión china no quiere decir que vaya a estar o que por el momento esté en la versión global o que tenemos todos nosotros los hispanos obviamente así que nada continuamos con el vídeo y veamos cómo se ve aquí la recoge la usa y miren cómo prácticamente se vería fíjense aquí aquí el dato y lo que me quedó flipando y me que me quedé loco me van a explicar por amor a jesucristo una ballesta usando balas de escopeta y esa mamada que o sea dieron que un escopetazo que chingadera aunque me supongo que tal vez lo arreglen y las flechas se fabriquen o alguna jodienda de esa porque no le biológica eso tío o sea una ballesta como las de escopeta aquí estamos jugando literal entonces seguimos y es así como se ve prácticamente la ballesta y miren el mazo es el mazo cuando lo sacan es una bestialidad o sea se ve súper súper tocho y obviamente está súper bueno vamos a adelantar el vídeo porque ya como vieron lo de la ballesta y tal vámonos aquí a donde él empieza con el mazo a romper una puerta lo que no sé díganme en los comentarios si es más potente que el cuchillo o no no sé en realidad no me acuerdo cuánto en sí quita el cuchillo pero sí noté que el mazo rompe bastante rápido lo que es la las puertas de madera vamos a ver adelantaron por aquí miren aquí él construye pone una puerta y fíjense el mazo fíjense el mazo 30 30 30 lo que existe un poquito lento y hay que saberlo usar pero en teoría en teoría les diría que bueno como no son muchas puertas con bate o no con machete y cositas así en teoría diría que el mazo va a estar más chetado o está más chetado que el mismo que el mí me quita 30 igual el cimento que el mismo machete que es el tocho del juego por así decirlo esas serían los dos las dos cositas más importantes que va a añadir este juego y a los que va a molar mucho en una próxima en un próximo bueno en la actualización que viene obviamente y es algo que va a flipar demasiado ya saben chicos que como estoy trayendo los spoilers estoy en realidad metiéndome en este canal arriesgándome a que no sé si se llama la onda el youtuber o qué onda pero arriesgándome a que pues me pueda llegar o le pueda llegar a molestar que le esté tomando contenido para subirlo aunque al final tampoco creo que le moleste si lo traduzco a español porque tampoco todos los hispanos ven este canal les diría que un 10 15% entonces ni al pedo entonces como decía chicos esto sería el segundo spoiler ya saben meta de 150 likes para subir el tercero el tercero el tercer spoiler que es lo que estoy tratando de hacer y tratando de subirlo con constancia y buscándole la información para que estén informados de la actualización que sepa a venir así que nada chicos hasta un próximo vídeo ya saben cualquier cosita de reventarse botón y suscribirse y compartir el vídeo para que más personas se enteren de esta joya así que nada hasta el próximo vídeo y chao chao